¿Está haciendo así la luz roja? Sí Ya Espera, va a ir a andar un minuto Ya Espera, va a ir a andar un minuto Espera, va a ir a andar un minuto Espera, va a ir a andar un minuto Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De tosera por acá Vicente? No, no, está más bueno acá por el lado. Gracias. Ya, espera. Bájate y ven nomás. Bájate y ven. Toma, firma la mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, vamos. ¿Puedo que te case? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Espérame! ¿Sí? 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 ¿Te ayuda a subirla o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ayuda a subirla o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dale despacito? ¿No? ¿Sí? ¿Hacia allá? ¿Ah? ¿No? ¿Aca no? ¿Ah? ¿Tienes una piedra delante grande? ¿Sí? ¿Eso? ¿Dobla hacia el otro lado? Ahí va bien, ¿ves? ¿Ah? ¿Chocaste ahí? ¿Ahí chocaste? ¿O no? ¿Ahí sí? ¿Ahí endereza? ¿Ahí si? ¿Ahí endereza? ¿Ahí endereza? Ya Para, 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 para ¿Me estás mojando? Me estás mojando ¿Te baldeaste? Ya Ponlo en el otro O aprieta la embrieta que yo te voy a mojar O anda más adelante, ya te voy O vayas, llevámonos los dos ¿Está en primera? O vayas, llevámonos los dos O vayas, llevámonos los dos Mucho peso, baja un ratito O vayas, llevámonos los dos Si, para nomás, me espera allá arribita porque hay una bajada después. Te voy a buscar mi moto, espérame. No, de aquí es bueno así como está, pero espérame que traiga mi moto. Espérame acá y vamos juntos. Espérame acá y vamos juntos. Espérame acá y vamos juntos. No, espérame. Entonces me parece que es-andar. Ahora sí Ahora sí Ahí te ayudo Mira, firme la mía Casi saliste Cierto Casi saliste 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 Ah, no, espérame Yo paso Yo iré adelante Casi saliste 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.